Y el 4 de noviembre me viene a buscar Pepe y me dijo que me iba a interrogar Zapatilla Negra el violador. Yo en ese momento tenía puesto un camisón y una bombacha negra y me dejan en el pasillo sentada en la escalera, en el último escalón de la escalera y yo por abajo del tabique espiaba quién se acercaba, quién tuviera zapatillas. Bueno, llegó un tipo con zapatillas negras, me llevó a la enfermería, me pidió que me acostara, me dijo que me acostara en la camilla, yo le dije que no me iba a acostar, me preguntó si sabía quién era, yo le dije que sí, que era Zapatilla Negra el violador y entonces él me dijo, bueno, entonces sabés lo que yo te voy a hacer, yo le dije que él no me iba a violar, que por la voz podía ser mi padre, bueno, me preguntó cuántos años le daba, le dije más o menos, y me dice, bueno, está bien, sentate y me sentó en una silla y no se paraba la camilla, él estaba de un lado, estaba del otro y me metió un cigarrillo particular sin filtro y me preguntó el nombre de mi esposo, yo le dije que era Hugo Alberto Scutari, él me dijo que no tenían a nadie registrado con ese nombre, que seguramente se había escapado, se había ido del país, yo le dije que eso era imposible porque ellos se lo habían llevado de ahí, del Atlético, del lugar, que ellos sabían dónde estaba, él me dijo que no, que no tenían ninguna carpeta con ese nombre, yo le dije que no se preocupara, que yo iba a dedicar mi vida a buscarlo y que cuando lo encontrara se lo iba a decir. Como me dieron un vaso con agua, yo les pregunté si me iban a dar máquina, nosotros conocíamos la picana como máquina, me dijeron que no, que lo que ellos me iban a dar a mí era la libertad, y yo les dije que era muy feo que me dijeran una cosa así porque ya me habían dicho que me iba a ir y nunca me iba, que hacía 92 días que yo estaba en el campo y que nadie me decía que me iba a ir. Me preguntó cómo sabía que hacía 92 días que estaba ahí, yo le dije que si iba a mi celda iba a encontrar las 92 rayitas que yo había hecho en la pared con la cuchara, y bueno, me dijo que no, que me quedara tranquila, que esa noche yo me iba a ir, entonces yo les pedí que me dieran ropa, que no me largaran en camisón porque pensaba, si me largan en camisón de noche con esta pinta, me va a agarrar un patrullero y me van a meter adentro de nuevo. Entonces Zapatilla dijo que sí, que me dieran ropa, pero que me dejaran la bombacha negra. Vuelvo a la celda, la colorada también se iba a ir ese día en libertad, así que las dos nos abrazamos y pensamos en lo que íbamos a comer, la Coca-Cola que nos íbamos a tomar, la pizza que íbamos a comer, todas las cosas que íbamos a comer. Llegó a la noche, se sintió que venía la comida, la comida venía en un carrito, así que sentíamos el ruido de las ruedas del carrito, con esa polenta inmunda y ninguna de las dos quisimos comer y el compañero que trajo la comida nos dijo que comiéramos igual por las dudas que se arrepintieran de darnos la libertad. Así que comí por última vez en mi vida, porque nunca más probé polenta, la polenta del Atlético. Y después me viene, bueno, a la noche, siento que viene gritando el guardia, pepina, pepina por el pasillo, me abren la puerta de la celda, todos los compañeros que estaban me desearon suerte, compañeros muchos de los cuales nunca sabré quiénes eran, a otros sí pudimos identificarlos, y me llevan al baño. Ahí tengo mi primer contacto con mi cara, yo entré al Atlético con el pelo muy largo hasta la cintura, y uno de los guardias me cortó el pelo muy corto, y me miré en lo que nosotros creíamos que era un espejo, pero era una chapa muy lustrosa, y entonces nos permitía ver, ahí vi mi cara. Me dieron un vestido de color rosa, me dejaron la bombacha negra, me dieron unas sandalias medias, medias largas, medias bombachas, medibachas, y me sacaron el antifaz, me pusieron vendas, me sacaron los grillos, las cadenas de los tobillos, y me dejaron sentada en el escalón de la escalera, y yo siento por un intercomunicador que decían suban a la H26, y viene zapatilla negra, que me hace agarrarlo del brazo, y me preguntó si tenía plata, yo le dije que yo no tenía nada, que no tenía plata, y dice bueno, ¿y cómo vamos a pagar el hotel? Yo le dije que no iba a ir a ningún hotel con él, me dijo que sí, porque nosotros nos íbamos a casar, yo le dije que no me iba a casar, porque yo ya estaba casada, y él me dijo que sí, que nos íbamos a casar, que teníamos que ir a un hotel, y subimos del brazo las escaleras que había bajado 92 días atrás, y todos los guardias que estaban en el sector de planta baja empezaron a cantar la marcha nupcial. De ahí me llevaron a un auto, yo me senté en la parte de atrás, en el asiento de atrás, y me dijo no boluda, así no te puedo llevar, así que tirate en el piso, y me taparon con una frazada, subió solamente zapatilla negra, y así salimos del Atlético, llegamos a Canin y Corrientes, y me dijo que me olvidara de todo, que no contara nada, que no dijera nada de lo que había pasado, que rehiciera mi vida, y que formara una nueva pareja. Con esas palabras yo me di cuenta que Hugo no iba a volver, a pesar de que lo esperamos muchísimo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!